Gracias por ver el video. Gracias, brother. Gracias. 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 Para atrás Para atrás Abajo, abajo A pesar del viento Cierra el mando Colón blanco en ola Hacia una cercada hacia la izquierda Esperando que se lave la sección Continúa bajando Ahí vemos la sección Arturo Atrás viene también Rojo en fondo Un buen botón tron ahí Buena ola Colón rojo Carlos Gurle Rebando Guarda de Colón Negro Qué tal Lola señores La primera serie Junto a Peter Mel Ramón Navarro Nathan Fletcher Y otros compañeros De ola grande Estamos abriendo el campeonato Y bueno Esperemos los toques Muy buenas olas Y ustedes compartan La alegría que es correr ola grande Y la emoción Y la adrenalina Que es Estar aquí Y la emoción que siento En representar al Perú Y espero me vaya súper bien La primera fecha del circuito Es en Punta de Lobo Del Cuit Silver ceremonial Pero este año no se realizó Porque las olas grandes Nunca entraron De hecho esta es la primera Crecida grande Que está entrando Estaba acá en Bilabo En Pico Alto En la segunda fecha Este año entró Mavericks Hay otra fecha En Todos Los Santos En México Y están tratando De hacer una fecha En Maui En Hawái Y en Yos Estoy muy feliz Hice mi primer Hice mi primer lugar Empezó un poco Hice un rato No había ni un rato En los primeros 20 minutos Hice un rato Y quedó un rato Y desde ese punto Es muy bien Hice un rato Tenemos tres o cuatro Muy buenas sets Todos had muchos Rides Es muy bueno Cuando no puedes ir Surfino Y olvidar La competencia La estrategia Y la många Todos had Buenas de waves Y me Digo Lo que fui En la misma Spop Con dos grandes Waves Lo que En la misma Advancing Hoy es siempre divertir Y siempre shallow Estoy hico Aquí Y estoy Surfino Con mi Amo En Este es Este es el tercer momento que he surfed a competición aquí en Pico Alto. En el primer año, en el segundo año, en el final. Y en el último año, infortunadamente, no me faltan. Así que me dijo que me iba a hacer aquí para este año, así que aquí estamos. Estamos aquí en el 2012 Pico Alto evento de Pico Alto. No pierdas ni de la acción en los highlights. Increíble estar de vuelta en Pico Alto en Pico Alto, o las que me gustó mucho. Y también hacer parte de una competencia mundial con los mejores surfistas del mundo, para mí es una honra, un placer. Yo quiero mandar un fuerte abrazo para todos los amigos peruanos, toda la gente de Perú. Y parabéns a toda la equipe de organización del evento. Parabéns a todos, parabéns a Fernando y sus sponsors también. ¡Congratulaciones, amigo! ¡Fuerte aplauso para ti! En quinto lugar, desde el hermano país de Chile, Ramón Navarro. ¡Fuerte aplauso para Ramón! Ramón sufre un accidente. En cuarto lugar, del Perú, Jarita José Gómez. ¡Fuerte aplauso! Ahorita el Perú de mejor ubicado se lleva... ¡Kent Collins! ¡Skin Don Collins! ¡Right on! En primer lugar y campeón de la décima edición del Vílabo Pico Alto Invitacional 2012 Carlos Burlo Carlos Burlo